Mi charla tiene que ver con una problemática, diría yo que es sentida para todos. Cuando nosotros, desde las facultades de ingeniería y los programas de ingeniería, tenemos que lidiar con múltiples modelos de acreditación, múltiples modelos de medición. Ustedes saben, lidiamos con registro calificado, lidiamos con CNA, con Consejo Nacional de Acreditación. Lidiamos, ahora por ejemplo, nosotros obtuvimos la acreditación Arco Sur. Entonces, tuvimos que pasar todos nuestros modelos nacionales para que fuesen leídos, evaluados. Y obviamente obtuvimos la certificación Arco Sur. Entonces, eso se da. Tiene que haber una estrategia detrás. Y todos, de alguna manera, lo estamos solucionando de alguna forma. Es decir, no podemos hacer cuatro, cinco, como vamos, cinco modelos de autoevaluación diferentes. Uno diría que no hay organización que soporte eso. Entonces, el proyecto fundamentalmente se motiva. A ver si esto me da. El proyecto se motiva inicialmente con esa problemática de, por un lado, la complejidad de manejar distintos procesos, distintos indicadores, distintas concepciones, distintos lenguajes. Y obviamente, no contamos con un modelo común. Ese modelo común hay que construirlo. Entonces, cada institución tendría que pensar en un modelo común de acuerdo con sus intereses estratégicos de autoevaluación, de mejoramiento. Y en este caso, pues, como ustedes lo perciben, estamos pasando a un nivel de manejar modelos nacionales, modelos internacionales. Y, por supuesto, esto, aquí se integra el tema de resultados de aprendizaje, que son muy importantes para garantizar la movilidad de los estudiantes a nivel internacional. Entonces, en esa medida, nosotros desarrollamos un trabajo sistémico, en donde nos pusimos en la tarea de revisar uno a uno los modelos que estratégicamente se ha venido planteando desde la facultad, se ha venido planteando para trabajar, que definen el norte de nuestra acreditación nacional e internacional ya. Luego de haber obtenido la acreditación ARCOSUR y ahora vamos hacia la acreditación AVEP. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es recoger todos esos referentes, ponerlos, llamémoslo así, sobre el tablero de trabajo, y hacemos una integración buscando un modelo que le responda a todos y cada uno de esos evaluadores, de esos acreditadores. Con base en eso, entonces, obtenemos ese modelo general, diseñamos los instrumentos de medición y obviamente nos vamos a aplicar los instrumentos con la lógica de que si el modelo es un modelo general, es un modelo común, vamos a poder, haciendo un solo ejercicio de autoevaluación, responderle a los, estratégicamente, en el lenguaje que nos pidan cada uno de los acreditadores. Eso es fundamental porque, nuevamente, imagínese uno pidiéndole cinco veces a los estudiantes, a los empresarios, a los profesores, pidiéndoles, pidiéndoles información. No, porque hoy le voy a pedir información para AVEP, mañana se la voy a pedir para ARCOSUR, pasado mañana se la pido para el CENIA y luego le pido para el registro calificado. Eso no hay, no hay organización, nuevamente, que soporte eso. Por eso se vuelve indispensable trabajar en ese tipo de modelos y que empecemos como comunidad de ingeniería a compartirlos para que, pues, llamémoslo así, liberar la organización de una sobrecarga organizacional alrededor de medición y de responder a distintos modelos. Nos fuimos entonces a hacer revisión de la literatura, análisis de la información, como ustedes entenderán, teníamos que comprender a profundidad cada uno de los modelos que se están trabajando, determinar las características del modelo, hacer el diseño conceptual del modelo construido y, nuevamente, buscando responder a los acreditadores y también buscando responder a nuestros sistemas propios de autoevaluación y mejoramiento institucional. En esa revisión de la literatura tuvimos en cuenta nueve sistemas para con la construcción de este sistema de gestión orientado a resultados de aprendizaje, obvio, todo el tema de la filosofía de gestión de aprendizaje, el modelo de autoevaluación de las distintas características que nos salen adicionales alrededor de los modelos de autoevaluación, las actividades, entonces hay que coordinar las actividades y buscar, entonces, integrar las distintas actividades para, nuevamente, reducir la carga organizacional para atender todos los distintos modelos y, obviamente, determinar las lógicas de los modelos para que la lógica general del modelo que nosotros estamos desarrollando permita responder a los distintos acreditadores. En esta medida, entonces, estratégicamente para nosotros, como les contaba, por supuesto es ineludible el modelo de registro calificado, el modelo del CNA, pues, también es importante para nosotros, obtuvimos la renovación de la acreditación por ocho años, obtuvimos una renovación Arco Sur, pero fíjense ahí que ya estamos manejando tres modelos ahí en ese proceso y debemos estratégicamente tener un modelo que nos permita responder a AVER, que es el nuevo reto estratégico desde la facultad, y por qué no estar listos para presentarnos a una acreditación EURES. Y, nuevamente, si usted lo hace así, es como lógico, si usted lo hace así, pues, va a estar listo estratégicamente para presentar a los distintos acreditadores todo el trabajo que está haciendo, garantizando que le respondemos a todos con los requerimientos, haciendo una sola captura de información. Eso es como lo fundamental ahí. Y, obviamente, mantener un solo proceso de gestión curricular que le responda a cada uno de los acreditadores. Aquí, como ustedes saben, no lo voy a... Simplemente es para mostrarles la complejidad que tienen nuestros distintos modelos. La complejidad del modelo CNA, la complejidad del modelo Arco Sur, la complejidad del modelo AVER, que, nuevamente, ya es un lineamiento institucional, es nuestra facultad que seguimos para allá, y la complejidad del modelo EURES. O sea, nuevamente, eso tiene su detalle, tiene su complejidad en el diseño, y, obviamente, buscamos un diseño que le responda a todos estos. Entonces, terminamos construyendo un modelo conceptual general, digamoslo así, donde está, fundamentalmente, el proyecto educativo e identidad institucional, todo el tema de las funciones universitarias, procesos académicos, apoyo institucional, organización, administración y gestión, infraestructura y visibilidad nacional e internacional. Con esos elementos, nosotros diseñamos de tal manera que le respondemos a todos los acreditadores que les estábamos contando ahí, ya tenemos un diseño de instrumentos, y estamos en la próxima etapa, ya viene la aplicación y evaluación del sistema para garantizar que nos dé cuenta de todos los acreditadores, tanto los que ya tenemos como los que estamos comenzando a trabajar. Entonces, ya para cerrar, es muy importante que generemos nuevos modelos en donde el elemento fundamental sean los resultados de aprendizaje, pero necesitamos nuevos modelos que sean capaces de lidiar con distintos modelos de distintos acreditadores, para, obviamente, no desgastar la organización y hacernos, llamémoslo así, siempre hemos sido muy críticos de que, a veces, se vuelve tan dispendioso, si no tenemos una estrategia, terminamos el día a día, donde debemos producir docencia, investigación y proyección social de alto nivel, termina a veces gastado en la medida por procesos recurrentes alrededor de distintos modelos que tienen distintas lógicas, pero que al final los podemos integrar para hacer un solo modelo, y, obviamente, eso nos lleva a definir mejor temas estratégicos como la internacionalización, temas estratégicos como la cooperación nacional-internacional, temas estratégicos como la capacidad de abrirle puertas a nuestros estudiantes, siempre y cuando que estratégicamente seamos capaces de llevar esos elementos a nuestra operación de auto-evaluación y mejoramiento. Y, por supuesto, la necesidad imperiosa de construir un modelo integral, y que, ¿por qué no compartirlo desde este escenario de ACOFI? Pues, porque la idea, nuevamente, es costoso estarnos auto-evaluando, y más si nos vamos a evaluar tres, cuatro, cinco veces con distintos acreditadores. Entonces, poder tener un modelo común, por ejemplo, ACOFI, yo creo que sería una buena iniciativa buscar un modelo de ese tipo que lo podamos compartir y como comunidad enriquecerlo, y, obviamente, pues, ofrecemos lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias.